En coordinadora, también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y le damos la bienvenida al Noticiero 90 Minutos a los televidentes de nuestro canal regional telepacífico y a todos los que nos siguen por nuestro ecosistema digital en Facebook, Twitter, Wowplay y desde nuestro portal web 90minutos.co. Desde este momento, nuestras redes sociales están disponibles para que nos digan qué hacer con el caos de movilidad que se presenta los fines de semana en Pance. Uno, prohibir el paso vehicular, restringir el ingreso al río o poner más rutas del mío. Use la etiqueta Opinion90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejo con Estefany Perlaza y Luz Ángel y Rodríguez con los titulares del día. Bienvenidos. Emisión de lunes a los graves problemas ambientales que está padeciendo el sector de Pance por la mala disposición de residuos y contaminación del río. Se suma ahora el caos de movilidad que se está presentando en la única vía de acceso al sitio turístico. Informe especial de 90 Minutos. Y mucha atención porque mañana se reiniciarán las protestas en el país. El Comité Nacional del Paro anunció que habrá cacerolazos en las principales plazas de Colombia. En Cali se han programado marchas desde Univalle y Puerto Rellena. A través de incentivos económicos la Alcaldía de Cali buscará sacar de circulación las miles de armas que tienen los caleños y que quedaron en evidencia durante la noche del pasado 21 de noviembre. Y en deportes, América arrancó el año con pie derecho. Anoche derrotó a Millonarios y se quedó con el torneo y espien. Mantener el dominio en la liga y clasificar a la segunda ronda de la Copa Libertadores son los dos retos de los Diablos Rojos. 90 Minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Vamos con nuestras noticias. Bienvenidos, Estefani y televidentes. Pues varios son los problemas que tiene el corregimiento de Pance y su emblemático río. Entre ellos está el caos en la movilidad y la contaminación del afluente. Tareas que deberá resolver el alcalde de Cali. Yuyi, muestra de estas dificultades precisamente que enfrenta esta zona ocurrió ayer cuando más de 15 mil bañistas visitaron el lugar colapsando la movilidad, lo que ocasionó un trancón de más de cuatro horas. Los detalles los tiene Jairo Zapata. Adelante Jairo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en dos se resumen los principales problemas que afrontan el corregimiento y el río Pance. El primero de ellos está relacionado con la movilidad y la falta de regulación a la cantidad de personas que asisten hasta este lugar. El segundo es el tema medioambiental, la explotación de roca y el vertimiento de aguas residuales están causando efectos negativos sobre este afluente insignia para todos los caleños. Así se ve el río Pance a su paso por el sector La Viga. Poco a poco la extracción de roca que se hace a orillas del afluente ha empezado a dejar una gran playa de piedras. En este lugar se habilitó a un privado para explotar este material por cerca de 30 años. Actualmente el proceso de extracción... Los antiguos empleados de la empresa que también habitan en esta zona se las han ingeniado para ahora sacar la roca de forma manual. El daño ambiental sigue siendo el mismo. Le he denunciado mediante oficio al juez de tutela, al que declaró al río Pance con derechos fundamentales, que nuevamente los vertimentos de las constructoras, derecho al río Pance. Y ahora para acabar de completar, tenemos maquinaria pesada trabajando en las riberas del río, extrayendo materiales. Durante un día normal pueden salir cuatro bolquetas con material rocoso extraído del río Pance. Aunque el número es menor, al que se saca con maquinaria cada día, el daño es más notorio. El río está arrinconado y los habitantes de la zona dicen que no tienen otra forma de sustento. Sacamos piedra del río porque la verdad el estado no nos brinda mejores oportunidades de trabajo. Yo trabajo así y me gano por bolqueta 10 mil pesos. Si hago en un día 2, me gano 20. Si hago en un día 1, me gano 10. Si así, según las bolquetas que uno pueda cargar. A este problema se suma que aún siguen cayendo aguas grises provenientes de la petar de los condominios que fueron construidos a escasos 500 metros del río. Por su parte, el alcalde de Cali aseguró control total en la zona. Sancionar. Nosotros no vamos a ser flexibles, vamos a ser radicales con todo aquel que esté urbanizando el río Pance, sobreexplotando el río Pance, arrojando desechos al río Pance. Y yo me voy a desplazar al sitio porque quiero conocer de primera mano dónde está ocurriendo el vertimento, quién lo está adelantando para que la opinión pública conozca. El señor irresponsable que le hace daño a un cuerpo viviente. Se espera que durante los primeros días de febrero el alcalde radique ante el Consejo de Cali el proyecto que ayudará a salvar al río Pance. Pues mire, un colapso total se vivió el día de ayer aquí en el sector de Pance hasta eso de las 10 de la noche. Hubo carros intentando salir del sector. Nosotros hablamos con la comunidad y ellos le atribuyen primero a las demoras en las obras de infraestructura y segunda la falta de regulación de agentes de movilidad aquí en la zona. Totalmente colapsado, así quedó Pance el día de ayer. Cerca de 15 mil personas llegaron hasta el corregimiento dejando las vías bloqueadas. La falta de transporte en horas de la tarde y los controles de movilidad hicieron que los visitantes tuvieran que pasar más de cuatro horas sin poder salir del lugar. Ayer eran las 10 de la noche y no habíamos podido evacuar. Primero, el transporte público viene y deja a mediodía y a las diferentes horas desde por la mañana al visitante, pero en la tarde no viene a recogerlo. Y la segunda es que movilidad, los agentes de tránsito no hacen presencia desde por la mañana. Entonces cuando vienen a mediodía ya los vehículos están mal estacionados. A este caos se suman los problemas de movilidad producto de las obras de infraestructura de la ampliación de la vía a Pance. De este proyecto solo estará listo hasta el mes de abril la primera fase que corresponde a 1,5 kilómetros de longitud. Llevamos más de cinco años, no se va a hacer completa. Le estamos exigiendo o pidiendo a la administración municipal que culmine la megadora en su etapa dos, pero que incluya la construcción de retorno. Se espera que para los primeros días de febrero el alcalde de Cali presente ante el Consejo Municipal un proyecto que ayude a aliviar parte de las problemáticas que hay aquí en la zona. Desde el río Pance, Jairo Zapata, porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes. Jairo, muchas gracias. Bloqueos, movilizaciones y cacerolazos hacen parte de las actividades programadas por el Comité del Paro Nacional. La alcaldía precisó que no habrá presencia del ESMAD y que por el contrario se utilizarán gestores sociales y de convivencia aquí en Cali para evitar desórdenes. Caterina Estacio tiene todos los detalles. Buenas tardes y adelante. Buenas tardes, pues mañana a las 5 de la mañana inician las actividades programadas en torno a la convocatoria de paro nacional en todo el país y que por supuesto también se realizarán aquí en la capital del Valle. Habrá dos puntos principales de bloqueos, también varias movilizaciones durante la mañana que se concentrarán en varias partes y luego llegarán hasta el Centro Administrativo Municipal y posteriormente después de las 5 de la tarde también se llevarán a cabo algunos cacerolazos y más movilizaciones, especialmente por una mancha de antorchas. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha sido claro en resaltar en que no habrá intervención del ESMAD. Los dos puntos principales de concentración son la portada al mar y Puerto Rellena, a donde los manifestantes empezarán a llegar hacia las 5 de la mañana. El primero que es Puerto Resistencia, a partir de las 5 de la mañana estarían hasta las 3 de la tarde y donde van a plantear una olla comunitaria. En la portada al mar están concentrando a partir de las 5 de la mañana en un plantón permanente. Posteriormente habrá varias movilizaciones hacia el CAM, la principal partirá desde el Parque de las Banderas hacia las 10 de la mañana y en la tarde las actividades comienzan a las 5 con un cacerolazo y una marcha de antorchas. A las 7 de la mañana las comunidades ciudadanías libres se están convocando en el Parque de las Banderas hasta las 10 y a las 10 saldrían en un recorrido hacia el CAM. Y a las 5 de la tarde las centrales obreras estamos convocando un cacerolazo. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que no habrá intervención del ESMAD. Recomendarle a la Policía Nacional que no utilice armas como lo es esta escopeta calibre 12. No queremos que estén en circulación en nuestra ciudad, no queremos que se utilice como herramienta antidisturbios. Además aseguró que habrá varios gestores sociales y de convivencia en las principales actividades para dialogar con los manifestantes. Esperamos son gestores sociales, gestores de convivencia, a tranquilidad en un derecho a la protesta. No aspiramos siempre y nunca a tener como primera herramienta el escuadrón antidisturbios. Que pacifiquen, que dialoguen, que tramiten, que protejan lo que es una movilización ciudadana. Mientras tanto las clases en los colegios públicos aún no inician. Los docentes y administrativos se encuentran en una semana de planificación. Las clases se iniciarán el próximo lunes. Caterina Estacio desde el centro de Cali porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes. Caterina, gracias. Por otra parte, el deterioro de algunas calles en la ciudad continúa siendo un motivo de molestia entre los ciudadanos. En esta ocasión, 90 minutos, visitó el barrio Los Andes, donde sus habitantes llevan esperando más de 20 años la reparación de una vía. El problema por calles destrozadas en los barrios de Cali continúa. En esta ocasión, 90 minutos se trasladó hasta la carrera segunda de con 58 en el barrio Los Andes, donde la situación por hueco se viene presentando hace más de 20 años. Hemos hablado con todo el mundo y no ha sido posible la reparación de la calle. No han reparado las otras, pero está aquí no. En varias ocasiones, los habitantes del barrio se han unido para pedir a antiguas administraciones la construcción de la calle. No, en esto llevamos años. El otro día vino el alcalde, el anterior, dijo que sí, que ya nos iban a pavimentar y que no sé qué, que ya saben proyectos y nada. Son varias las consecuencias que acarrea esta situación y que tiene intranquilas a las personas. Ya estamos desesperados con este problema que tenemos de la calle. Lo que tenemos es ya muy deteriorada ya la vía, que nos causa polvo hacia las casas. Los carros se deterioran, ese polvo nos puede causar también enfermedades. Los carros, miren, se desajustan y no, y el polvo en las casas es impresionante. Una situación que ha generado enfermedades. Por eso, los habitantes piden una solución inmediata, que no se quede en promesas sin cumplir. Muy bien, pues, miren ustedes, los congresistas del bloque regional parlamentario mostraron su inconformidad al gobierno nacional por dejar en veremos proyectos de la región tan importantes como el dragado del puerto de Buenaventura, la concesión del aeropuerto de Palmira y el tren de cercanías, que hasta ahora no cuentan con cierres financieros y recursos para convertirse en realidad. La preocupación de los congresistas radica en cuatro proyectos fundamentales para el desarrollo de la región. Nuestro dragado de Buenaventura no tiene un cierre financiero, aún no están las consultas previas. Sumado a que la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón termina el próximo mes de agosto, septiembre del año 2020 y tampoco hay una concesión segura que pueda llegar a asumir los destinos del Alfonso Bonilla Aragón. La doble calzada Buga Buenaventura no tiene cierre financiero. Sumado a que la de 4G, la Mulalo Lobo Guerrero, pues la ANLA nos ha entregado la mitad de una licencia ambiental. La concesión del aeropuerto se vence en septiembre. Es decir, si nosotros no sabemos ya qué va a pasar con el aeropuerto, pues puede terminar el aeropuerto o siendo adjudicado en las condiciones que no sean óptimas o entregándose al aeropuerto civil. Y es que el tren de cercanías, por ejemplo, también está varado y sin avance. Es un proyecto que no está en la agenda cierta del gobierno nacional y cuando hablo de agenda cierta es una agenda presupuestal, donde se nos asignen recursos para continuar con el estudio de factibilidad. Los congresistas esperan que el gobierno nacional agilice los trámites y desenrede estos proyectos. Lo más importante es que el Ministerio de Hacienda mire al Valle del Cauca como corresponde. Un departamento que aporta el 10% del Producto Interno Bruto y que no está viendo que el gobierno nacional dé respuestas inmediatas. Soy Lina y bajé 22 kilos en cinco semanas. Soy Yane Gómez Hernández, he bajado 37 kilos. Mi nombre es Rolando López, nunca pensé perder 20 kilos. Mi nombre es Juan Herrera, perdí 23 kilos. Mi nombre es Luis Nelson Herrera, perdí 25 kilos gracias a la clínica médico. Soy Susan Cabrera, he bajado 24 kilos y mi historia es real. Cambiamos positivamente la vida de nuestros pacientes, reduciendo kilos y tallas en tan solo semanas, impactando positivamente sus vidas. Mi vida cambió totalmente, totalmente. I feel good about myself. Cambió mi vida y si cambió mi vida, quiero que haga esto una mejor vida para otras personas. Eliminamos más de 65 mil kilos y bajamos más de 106 mil centímetros de tallas en solo tres años. ¿Qué estás esperando? Pide tu cita ahora mismo en Cali y en Bogotá. Clínica Medco, llame ya, Bogotá, 743-3754, Cali, 485-64-16. En la Universidad Autónoma de Occidente, somos wow. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos wow. La Unidad Nacional de Protección apoya y visibiliza la labor de los líderes sociales. Para mí un líder social es el que aboga por nosotros y hace que nuestros derechos nos respeten. Una persona que trabaja por los derechos de los demás. Que lucha en bienestar ante los derechos humanos. Da la cara por mí y habla por mí. Que hace una labor directamente con la comunidad. El futuro es de todos. Ministerio del Interior. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Unicatólica. El mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co Credinómina. Unidad de negocios financieros. Crédito fácil y rápido para pensionados, Ejército Nacional y Policía Nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado. Desde 18 mil pesos por millón. En Credinómina aceptamos reportados a data crédito. Contáctanos. 8-82-9242. Credinómina. 12 mil 434 de nuestros estudiantes pasaron a la universidad desde el 2012. Pre-ICFES por Marte. Llama al numeral 484. ¡Por Marte! También virtual. 1 a 16 de la tarde. Gracias por seguir con nosotros en 90 minutos. Y esta es una buena noticia para los habitantes de la ladera de Cali. Pues ya comenzó la instalación del nuevo cable tensor de las cabinas del nuevo cable. Que reemplazará al que venía funcionando y presentaba ciertos serios riesgos para la seguridad de los usuarios. Ya está en Cali el cable que reemplazará el que se deterioró en un periodo de cuatro años. Y que hacía parte de la estructura que transportaba las 50 cabinas que conforman el MIO Cable. Tras 11 días de haberse suspendido la prestación total del servicio, las reparaciones empezarán a hacerse. Este es un cable que viene desde Suiza, que se embarcó en Bélgica. Es un cable que desde septiembre del año pasado iniciamos los procesos de orden, de fabricación, compra e importación del equipo. Tan pronto tengamos el cable operativo, tengamos la autorización por parte de la superintendencia, tendremos una operación normal en todo el horario que normalmente funcionaba el cable para la ciudad de Cali. Este nuevo cable y todo el proceso de reparación costarán 2.200 millones de pesos. Se espera que los trabajos vayan hasta finales de enero y que en los primeros días de febrero la operación se restablezca con total normalidad. Los usuarios por su parte han pedido celeridad en los arreglos para no seguirse viendo afectados. Porque imagínate que las personas estaban acostumbradas al desplazamiento que era más rápido y el problema de la guala y todo eso es más complicado, se pierde tiempo. Pues yo creo que eso es falta de administración como en todas las empresas. Tú tienes que prever y prevenir lo que va a suceder. Se demoran demasiado, que dicen que en febrero y eso dice, he oído pues por la gente que dice que lo iban a arreglar para ahora para febrero, iba a estar listo, pero eso no. Esperaremos y verá que llega febrero y nada. Una vez se terminen las reparaciones y el miocable entre otra vez en operación, las gualas que actualmente prestan el servicio ingresando a la terminal Cañavera Lejo, dejarán de hacerlo y continuarán recogiendo a los pasajeros en las rutas que ya tienen trazadas. Y escuchen esto, la Alcaldía de Cali pretende sacar de circulación la más de 50 mil armas ilegales que están en poder de los ciudadanos. Esta es solo una de las estrategias que implementará la administración para intentar reducir los índices de atracos, robo de celulares y homicidios que sigue preocupando a la Alcaldía de Cali. La medida busca que los cariños que tienen armas ilegales en sus casas las entreguen. La idea es que a través de un pequeño fondo el municipio pueda adquirir estas armas, entregárselas a la fiscalía, que éstas las procese y que salgan del mercado ilegal y que éstas puedan ser destruidas o pueden ser definitivamente, digamos, sacadas del mercado. A cambio recibirían una bonificación. La idea es que podamos entregarle un bono que puede oscilar entre el 30 y el 35 por ciento del valor del arma. La idea es que no nos volvamos unos negociantes, comprantes de armas, ni más faltaba. Por ejemplo, un revólver que se consigue en el mercado negro en 500 mil pesos, al ciudadano se le entregarían 150 mil pesos. Por una pistola que vale aproximadamente 1 millón 200 se le entregarían 360 mil pesos. Y un fusil que se consigue en el mercado negro por 2 millones 500, al ciudadano se le entregarían 750 mil pesos. En el mercado de una ciudad como Cali se consiguen armas de fuego compradas, hechizas o industriales desde 40 mil pesos en adelante. Compradas, alquiladas 20, 25, 30 mil pesos, que es otra modalidad que ya la ciudad ha venido infortunadamente incursionando en ella. Y es que muchos hechos de intolerancia y homicidios son cometidos con armas de fuego. Cuando, por ejemplo, cuando la gente está tomando trago, no lo maneja bien y eso genera un choque, saca un arma, viene o mata y eso termina en un proceso judicial. Se calcula que en Cali los ciudadanos tienen en su poder unas 50 mil armas de fuego. Otras estrategias serían el raqueteo sorpresa y compartir las cámaras de Metro Cali y las cámaras privadas con todo el sistema de seguridad del 123 de la policía. Además se duplicará el valor de la multa o sanción por circular con parrillero hombre mayor de 14 años. A propósito de este tema, hablamos con un experto en seguridad que nos explicó qué tan factible es adquirir un arma legalmente y cuáles son los requisitos. La industria militar conocida como Indumil es el único enteoficial autorizado en el país para comercializar armas de fuego. Y es que conseguir un arma legal no es nada fácil. Hay un trámite de que no tengan antecedentes, de que sean personas que no vayan a generar pánico en la sociedad, que sean personas confiables. Y es que la proliferación de armas es un problema mayor en Cali. Usted un arma, si la quiere entrar de contrabando, la entra por la frontera. Nosotros por ejemplo tenemos vía acuática por Buenaventura, donde en Panamá es fácil montar un arma, una lancha o cualquier embarcación y traerla a Colombia. Y podemos traer desde un fusil, una ametralladora, los fusiles de su característica americana que son los R-15, los R-16. O tenemos los fusiles rusos, también el AK-47 que es ruso. Y es que el porte ilegal es sancionado penalmente. Tus giros, pagos de facturas, recargas, consignaciones, pago de créditos y pago de servicios públicos. Efecting gira al batulado. Vigilado MinPIC, corresponsabilidad bancaria del Banco de Occidente. En la Universidad Autónoma de Occidente, somos wow. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología, que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada, como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos wow. Somos lugúeos pensadores y sentimientos que nos danseMary. Somos estudios. Ha, ha, ha. Somos mujeres en longe. Somos hombres. Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos Y la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, Fendi Petróleos Denunció que en menos de dos meses bandas dedicadas a asaltar estaciones de gasolina en Cali Se han robado más de 24 millones de pesos Hay gran preocupación entre los trabajadores que piden más seguridad a las autoridades El gremio de las estaciones de gasolina está muy preocupado Pues los delincuentes cogieron este tipo de negocios como caja menor Venimos presentando una serie de robos en las estaciones de servicio Tanto de Jumbo como de Cali por atracadores que vienen en moto Estas personas no se quitan el casco y atracan a los vendedores de servicio Intimidando la labor que ellos están haciendo Y es que los hileros o bomberos temen realizar esta labor Como federación nos vemos muy preocupados por esta situación Porque los vendedores de servicio no quieren volver a trabajar Están muy atemorizados con esta situación Porque va a generar un caos en el empleo de Cali Este gremio que congrega propietarios de estaciones de gasolina Solicitará esta semana una reunión con el nuevo comandante de la policía de Cali Ya se tienen los videos, se les ha pasado a las autoridades Y se tienen placa en muchos de los casos Por los circuitos cerrados de televisión que tenemos en todas las estaciones de servicio Una de 23 de la tarde Momento de conocer toda la información deportiva Como siempre y desde aquí de Cali con Ricardo, el gato Barcio, la gato Me encanta volverlo a saludar ahí en el set Muchas gracias Don Otto Claro que el frío me pegó, vea Sí, llegó con los labios Bien cuarteaditos Bueno, y aquí en Cali el calorcito Calorcito que le dieron los hinchas a la América Ahora en el aeropuerto que lo recibieron Campeón de la Copa ESPN, ¿no? Ya empezó muy bien Con el patrocino de Café Águila Roja presentamos los deportes en 90 minutos Arrancó bien América en mes y 15 días Dos títulos y un equipo como América tiene que ganar hasta en el bingo Tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja, calidad certificada Los Diablos Rojos regresaron de la capital del país con el título del torneo ESPN Que le sirvió al técnico Guimaraes para ver sus nuevas caras Contento de volver a marcar, pero lo más importante es el trabajo que ha hecho el equipo Y bueno, contento por eso porque cada vez vemos evolución, estamos mejorando Y bueno, ojalá lleguemos de la mejor manera a la primera fecha Con su primer título del año, América empezó con pie derecho La temporada 2020 Y este título nos anima a iniciar de la mejor manera a la liga y todo lo que viene por delante En la primera jornada de la liga colombiana, América recibirá el domingo Alianza Petrolera Juego que será a puerta cerrada Este semestre será de eventos internacionales, fútbol por todos lados Entre ellos la Copa América El 27 de este mes llega la gente de la Comebol para ver si el Pascual está listo El sistema de iluminación del estadio Pascual Guerrero quedó listo para la Copa América Se cambiaron 200 bombillas, se redireccionaron Estaban dando más o menos 1400 luz, en estos momentos están en 1960 Dignatarios de la Comebol llegarán a Cali a finales de mes Para supervisar los avances en los puntos requeridos Ya con las dos UPS que va a adquirir la gobernación del valle También vamos a mitigar y que cuando se vaya o haya un bajón de energía Para que no se puedan apagar las luces Las obras de embellecimiento al estadio no alterarán la localía de América en la Liga y la Copa Libertadores Cerca de 5 mil millones de pesos se invertirán en las obras del estadio Pascual Guerrero para la Copa América La selección Valle Femenina Prejuvenil viaja mañana a Paraguay para participar en el torneo de desarrollo de la Comebol Recordemos que Valle es el equipo actual campeón en Colombia Las integrantes de la selección femenina del Valle, campeonas nacionales sub-14 Buscan retener el título de la Liga de Desarrollo de la Comebol en Paraguay Sí, claro, sí, pero también nosotros vamos con expectativas grandes y podemos quedar campeonas allá en Paraguay En la Liga de Desarrollo las vallocaucanas jugarán en el Grupo A contra estudiantes Nienbuco de Paraguay San Jacinto Rentistas de Uruguay, Fedeguaya de Ecuador y Centro Olímpico de Brasil Los rivales que son muy duros, que meten demasiado y del clima que es casi similar al de acá de Cali Nuestra preparación ha sido muy buena ya que este sol nos ha ayudado mucho y demás cosas que hemos hecho nos han ayudado mucho La Liga de Desarrollo de la Comebol se jugará en Asunción del 24 de este mes al 2 de febrero En el torneo preolímpico, mañana Colombia enfrenta Ecuador Ganar o ganar, o si no quedamos eliminados y en casa para Tokio 2020 Luego más adelante con más deportes en las plataformas digitales Pero antes recuerde, cuando se levante por la mañana lo primero que tiene que hacer es darle las gracias por un día más de vida En el grupo B, la selección de Brasil es primera con tres puntos, seguida de Uruguay también con tres Tercera Bolivia sin sumar y sin haber debutado Cuarto Paraguay con un punto y Perú también con un punto En el grupo A, Chile primera con tres puntos, seguida de Argentina también con tres Tercera Venezuela sin sumar y sin jugar Cuarta Colombia también sin puntos luego de su derrota ante los gauchos Y Ecuador cierra la tabla sin sumar No podemos caer otra vez, la verdad es que esto es importante para nosotros y queremos una clasificación Sí, sí, Ecuador también es un rival directo, entonces sabemos que el martes tenemos que sí o sí ganar esos tres puntos El martes a las seis de la tarde Chile enfrentará a Venezuela en el Estadio Centenario de Armenia Y a las ocho y treinta de la noche la selección Colombia recibirá a la selección de Ecuador Bueno, hoy es lunes, momento preciso para conocer nuestro libro recomendado de esta semana Hola, ¿qué tal? Hoy en 90 minutos en nuestra sección del libro recomendado de la semana Aprovechando el nuevo año y los propósitos saludables Les traigo el milagro metabólico del doctor Carlos Jaramillo Este fue uno de los libros más vendidos el año pasado Donde el autor explica que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por las fake news Además de que somos recomendados por personas que no saben nada sobre nutrición Lo cual hace que nos enfermemos, nos engordemos y perdamos nuestra energía Algunas de las propuestas que hace el médico Jaramillo para mejorar nuestro metabolismo Son comer tres veces al día, hacer ayunos durante las noches Y dejar para siempre productos como barras de proteínas, lácteos, endulzantes, miel, azúcar, embutidos, maní, cereales de caja y suplementos de gimnasio Entonces, ¿qué podemos comer? No se pierda la respuesta en nuestro libro recomendado de la semana, El Milagro Metabólico Esta es una triste noticia, les contamos que el humorista colombiano Leo Vargas Más recordado por su papel como Fatman en Sábados Felices Falleció el pasado domingo, es decir, ayer 19 de enero Cuando se encontraba con su novia en un centro comercial de Cali Al parecer, el hombre de 40 años sufrió un imparto fulminante El cual acabó con su vida, paz en su tumba y un abrazo fraternal a toda su familia Continuamos con las charlas de Cultura y Arte que se realizan esta semana en el Instituto de Bellas Artes Este 2020 inicia lleno de danza, música, cultura y teatro con las charlas de Cultura Del 20 al 24 de enero en las instalaciones de Bellas Artes Son 36 clases magistrales relacionadas con arte y cultura Vamos a tener charlas de música, pintura, danza, teatro, de todo Va a haber diversidad, así que no se lo pueden perder Estos talleres van dirigidos a personas de todas las edades Interesadas en aprender sobre música, dramaturgia, baile, pintura, entre otros Con el fin de reunir expertos y amantes de las artes para incentivar el aprendizaje en la ciudad Se pueden inscribir hasta 10 talleres en la semana Y tienen dos horarios por día para que ustedes se puedan acomodar Entonces, pues nada, la invitación está hecha Lo único es que ustedes la aprovechen Bueno, hasta aquí nuestra emisión por nuestro canal regional Telepacífico Nosotros continuamos en la emisión digital Por eso ya sabe, conéctese ya mismo a Facebook, Twitter o YouTube Buscando Noticiero 90 Minutos para seguir conectados en vivo con todas las noticias En nuestras redes sociales, compañeras, feliz tarde Feliz tarde, chao Chao, me despido Bueno, continuamos con más información y análisis Al estilo de 90 Minutos seguimos transmitiendo desde nuestro ecosistema digital El Noticiero 90 Minutos Así que vamos a volver nuevamente con Stephanie Perlaza Y las noticias de este tercer segmento informativo Stephanie, usted Una de la tarde de 31 Minutos Otto, gracias Llegó el nuevo cable que permitirá reemplazar la estructura deteriorada Que ocasionó la suspensión del medio cable hace 11 días Se espera que los trabajos de reparación se extiendan hasta finales de enero Ya está en Cali el cable que reemplazará el que se deterioró en un periodo de cuatro años Y que hacía parte de la estructura que transportaba las 50 cabinas que conforman el miocable Tras 11 días de haberse suspendido la prestación total del servicio Las reparaciones empezarán a hacerse Este es un cable que viene desde Suiza Que se embarcó en Bélgica Es un cable que desde septiembre del año pasado Iniciamos los procesos de orden, de fabricación, compra e importación del equipo Tan pronto tengamos el cable operativo, tengamos la autorización por parte de la superintendencia Tendremos una operación normal en todo el horario que normalmente funcionaba el cable para la ciudad de Cali Por su parte desde Metro Cali aseguraron que pese a que hubo una contingencia desde el año pasado La seguridad de los pasajeros nunca estuvo en riesgo Es un desgaste ocasionado por el mismo diseño del cable Este se controló acorde a las condiciones que se presentaban Y gracias a la implementación de unas actividades de contingencia Cabe señalar que en ningún momento tuvimos en peligro a nadie Ni operarios ni usuarios del sistema Este nuevo cable y todo el proceso de reparación costarán 2.200 millones de pesos Se espera que los trabajos vayan hasta finales de enero Y que en los primeros días de febrero la operación se restablezca con total normalidad Los usuarios por su parte han pedido celeridad en los arreglos para no seguirse viendo afectados Imagínate que las personas estaban acostumbradas al desplazamiento que era más rápido Y el problema de la guala y todo eso es más complicado, se pierde tiempo Pues yo creo que eso es falta de administración como en todas las empresas Tú tienes que prever y prevenir lo que va a suceder Se demoran demasiado, que dicen que en febrero y eso dice He oído pues por la gente que dice que lo iban a arreglar para ahora para febrero Iba a estar listo, pero eso no Esperaremos y verá que llega febrero y nada Una vez se terminen las reparaciones y el miocable entre otra vez en operación Las gualas que actualmente prestan el servicio ingresando a la terminal Cañavera Lejo Dejarán de hacerlo y continuarán recogiendo a los pasajeros en las rutas que ya tienen trazadas Bloqueos, movilizaciones y caserolazos Hacen parte de las actividades programadas por el Comité Nacional de Paro La alcaldía de Cali precisó que no habrá presencia del ESMAT y que por el contrario Se utilizarán gestores sociales y de convivencia para evitar desórdenes en la ciudad Catherine Estacio nos tiene los detalles Adelante Catherine Cali también se une a las actividades programadas en torno a la convocatoria de paro nacional Aquí a partir de las 5 de la mañana se realizarán algunas de las actividades que inician con puntos de bloqueo Son dos en específico los que va a tener la capital del valle Y también en el transcurso de la mañana habrá algunas movilizaciones que partirán desde diversos puntos de la capital del valle Pero que todas llegarán al centro administrativo municipal CAM Posteriormente después de las 5 de la tarde continúan estas actividades por unos caserolazos que se realizarán Y otras movilizaciones por una marcha de antorchas que se realizará aproximadamente 6 de la tarde, 7 de la noche Vamos a plantear el primero que es Puerto Resistencia a partir de las 5 de la mañana Estarían hasta las 3 de la tarde Y donde van a plantear una olla comunitaria Y brindarle un almuerzo a los transeúntes y a toda la gente que esté en ese sitio Posteriormente a las 3 se desplazarán hacia el parque de las banderas en una movilización Y de ahí se irán hasta el CAN a partir de las 5 y media de la tarde en una marcha de antorchas Segundo, la Universidad del Valle se va a desplazar hacia Puerto Resistencia en horas de la mañana Y estarán todo el día y se desplazarán hacia el CAN también en una jornada de movilización En la portada del mar están concentrados a partir de las 5 de la mañana en un plantón permanente Ahí no se van a desplazar sino que van a estar de las 5 de la mañana tiempo indefinido No sabemos hasta qué horas Posteriormente a las 7 de la mañana las comunidades ciudadanas libres se están convocando En el parque de las banderas hasta las 10 y a las 10 saldrían en un recorrido hacia el CAN A las 10 de la mañana en la carrera 15 con calle 15 El colectivo de carretilleros van a estar concentrados y se desplazarán hacia el CAN Y a las 5 de la tarde en las centrales obreras estamos convocando un cacerolazo Acatando la directriz nacional de la CUD y las centrales obreras Participarán por supuesto todas las centrales de trabajadores También los docentes, trabajadores del magisterio, estudiantes Los estudiantes de la Universidad del Valle y de distintas universidades de la capital de este departamento El alcalde ha sido claro en decir que no habrá intervención del ESMAD en caso de no ser necesario Recomendarle a la Policía Nacional que no utilice armas como lo es esta escopeta calibre 12 No queremos que estén en circulación en nuestra ciudad No queremos que se utilice como herramienta antidisturbios Ya ha ocurrido un deceso en la ciudad de Bogotá No queremos tener otro hecho lamentable Porque las personas sencillamente van a movilizarse en el derecho a la protesta Y no podemos tener una muerte a través de un arma que puede generar letalidad Dos, hemos adelantado reuniones con los movilizadores del paro Insistiéndoles en la necesidad de que adelanten una protesta de orden y de carácter pacífico Y de la importancia de protegernos todos para que la misma no pueda ser filtrada Y de esta manera tener hechos vandálicos Tres, movilizar tanto la Secretaría de Salud como de Seguridad y Justicia Como de gobierno, como de gestión de desastres Para poder tener debidamente habilitada la ciudad ante una movilización ciudadana Los convocantes al paro tuvieron algunas reuniones con las autoridades de movilidad y seguridad En Cali para establecer el plan de contingencia Especialmente en torno al tema de desvíos por las principales calles de la ciudad Caterina Estacio desde el centro de Cali Porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes 1.38, Caterin, gracias Avanzamos con más información La alcaldía de Cali pretende sacar de circulación las más de 50 mil armas ilegales que están en poder de los ciudadanos Esta es solo una estrategia que implementará la administración para intentar reducir los índices de atracos, robos de celulares y homicidios Que siguen preocupando a la administración municipal La medida busca que los cariños que tienen armas ilegales en sus casas las entreguen La idea es que a través de un pequeño fondo el municipio pueda adquirir estas armas, entregárselas a la fiscalía Que estas las procese y que salgan del mercado ilegal y que estas puedan ser destruidas o pueden ser definitivamente digamos sacadas del mercado A cambio recibirían una bonificación La idea es que podamos entregarle un bono que pueda oscilar entre el 30 y el 35% del valor del arma La idea es que no nos volvamos unos negociantes, comprantes de armas, ni más faltaba Por ejemplo, un revólver que se consigue en el mercado negro en 500 mil pesos Al ciudadano se le entregarían 150 mil pesos Por una pistola que vale aproximadamente 1 millón 200 se le entregarían 360 mil pesos Y un fusil que se consigue en el mercado negro por 2 millones 500 Al ciudadano se le entregarían 750 mil pesos En el mercado de una ciudad como Cali se consiguen armas de fuego compradas, hechizas o industriales desde 40 mil pesos en adelante Compradas, alquiladas 20, 25, 30 mil pesos que es otra modalidad que ya la ciudad ha venido infortunadamente incursionando en ella Y es que muchos hechos de intolerancia a homicidios son cometidos con armas de fuego Cuando por ejemplo, cuando la gente está tomando trago, no lo maneja bien y eso genera un choque Y saca un arma, viene o mata y eso termina en un proceso judicial Se calcula que en Cali los ciudadanos tienen en su poder unas 50 mil armas de fuego Otras estrategias serían el raqueteo sorpresa y compartir las cámaras de Metro Cali y las cámaras privadas Con todo el sistema de seguridad del 123 de la policía Además se duplicará el valor de la multa o sanción por circular con parrillero hombre mayor de 14 años Bueno, y qué tan fácil es tener un arma legal en casa Nosotros hablamos con un experto en seguridad que nos explicó cuáles son los requisitos La industria militar conocida como Indumil es el único ente oficial autorizado en el país para comercializar armas de fuego Y es que conseguir un arma legal no es nada fácil Hay un trámite de que no tengan antecedentes, de que sean personas que no vayan a generar pánico en la sociedad, que sean personas confiables Y es que la proliferación de armas es un problema mayor en Cali Usted un arma, si la quiere entrar de contrabando, la entra por la frontera Nosotros por ejemplo tenemos vía acuática por Buenaventura Donde en Panamá es fácil montar un arma, una lancha o cualquier embarcación y traerla a Colombia Y podemos traer desde un fusil, una ametralladora, los fusiles de su característica americana que son los R-15, los R-16 O tenemos los fusiles rusos, también el AK-47 que es ruso También hay una diferencia entre porte y tenencia de armas En este momento en Colombia no existe, incluso están restringidos los portes, para porte está restringido De pronto para tenencia usted la puede tener en la finca, en el negocio, en la casa Ese no tiene tanta restricción, pero para cargar un arma consigo hay restricción Y es que el porte ilegal es sancionado penalmente Buenas tardes a todos los que siguen conectados con nuestras noticias Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web Sobre la crítica situación que se vivió este fin de semana en Panse Donde centenares de caleños asistieron al popular río para refrescarse de las altas temperaturas Pero dejaron un panorama crudo en temas de movilidad, cultura ciudadana y orden público ¿Qué hacer con este tema? Pues mire, un colapso total se vivió el día de ayer aquí en el sector de Panse Hasta eso de las 10 de la noche Hubo carros intentando salir del sector Nosotros hablamos con la comunidad y ellos le atribuyen Primero a las demoras en las obras de infraestructura Y segundo a la falta de regulación de agentes de movilidad aquí en la zona Totalmente colapsado, así quedó Panse el día de ayer Cerca de 15 mil personas llegaron hasta el corregimiento dejando las vías bloqueadas La falta de transporte en horas de la tarde y los controles de movilidad Dicieron que los visitantes tuvieran que pasar más de cuatro horas sin poder salir del lugar Ayer eran las 10 de la noche y no habíamos podido evacuar Primero, el transporte público viene y deja a mediodía y a las diferentes horas Desde por la mañana al visitante Pero en la tarde no viene a recogerlo Y la segunda es que movilidad, los agentes de tránsito no hacen presencia desde por la mañana Entonces cuando vienen a mediodía ya los vehículos están mal estacionados A este caos se suman los problemas de movilidad Producto de las obras de infraestructura de la ampliación de la vía a Panse De este proyecto solo estará listo hasta el mes de abril la primera fase que corresponde a 1,5 kilómetros de longitud Llevamos más de cinco años, no se va a hacer completa Le estamos exigiendo o pidiendo a la administración municipal Que culmine la megahora en su etapa 2 Pero que incluya la construcción de retorno Se espera que para los primeros días de febrero el alcalde de Cali presente ante el consejo municipal Un proyecto que ayude a aliviar parte de las problemáticas que hay aquí en la zona Desde el río Panse, Jairo Zapata Porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes A nuestros seguidores en redes sociales también les preguntamos acerca de nuestro tema del día Y les pedimos que nos respondieran ¿Qué hacer con el caos de movilidad que se presenta los fines de semana en Panse? De las 1,244 personas que hasta el momento han participado en nuestra encuesta El 21% dice que se debe restringir el paso vehicular El 33% dice que debe haber más buses del mío Y el 46% dice que se debe restringir el ingreso de turistas Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores Empezamos en Facebook con John Lozada Quien dice que se necesita una verdadera ampliación de las vías Y pavimentar hasta el pueblo Panse Jason Díaz dice que se debe estudiar el número de personas Que pueden acceder al lugar sin dañar el medio ambiente Y establecer unos límites Para Lina Marín se debe acondicionar las vías Y finalizamos los comentarios del día con Mónica López Quien dice que se debe esperar a que las obras estén Si no, es mejor no ir por allá Recuerde seguir participando con el hashtag Opinoen90 porque su opinión nos importa La cifra del día tiene que ver con el número de vehículos Que reportó la Secretaría de Movilidad en Cali El pasado domingo en el sector de Panse Y que es de acuerdo con la entidad Por lo menos 15.000 vehículos Los cuales subieron al centro de recreación de Los Caleños Iniciamos lo trending del día en 90 minutos Miren este, lo siguiente Bueno, miren a esta mujer La cual lleva una vida muy atlética Y puede ser la inspiración de muchos Sin embargo, la realidad puede ser mucho más cruel Y seguimos con este hombre Quien intentaba probar un producto antimanchas en sus zapatos Pero miren lo que hizo Se equivocó y lo utilizó en el zapato Que no era Bueno, y ustedes han escuchado eso de que la realidad supera la ficción Miren este carro que se convierte en un verdadero Transformer Ahora los dejo con los indicadores económicos Con el patrocinio del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la UAU Pero primero vamos a ver los posts de esta semana Miren a este hombre ¿Quién le propuso matrimonio a su novia en pleno partido de hockey? Y parece ser que a alguien se le perdió su esposo Bueno, pues aquí lo encontramos Esta pareja se percató de que estaba siendo grabada Y de inmediato se separó Ahora los dejo con los indicadores económicos De la semana con el patrocinio del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la UAU La tasa representativa del mercado subió Hoy el dólar se cotiza a 3.320 pesos con 77 centavos En casas de cambio el dólar se mantiene estable La venta se cotiza a 3.260 pesos Y la compra en 3.180 pesos El precio internacional del café bajó Hoy se cotiza a 1 dólar con 46 centavos la libra El euro bajó Hoy se cotiza a 3.691 pesos La OVR mantiene su tendencia al alza Hoy se cotiza a 270 pesos con 96 centavos El precio internacional del petróleo WTI subió Hoy se cotiza a 58 dólares con 90 centavos Y el precio internacional del azúcar subió Hoy se cotiza a 14 dólares con 46 centavos la libra Bueno, momento de conocer toda la información deportiva ahora desde todo nuestro ecosistema digital El estadio Pascual Guerrero tiene un nuevo sistema de luces para la Copa América La Comebol hará al final de este mes la visita a los estadios del país Donde se jugarán los partidos del torneo continental Los dignatarios de la Comebol llegarán a Cali a finales de este mes Para supervisar los avances en los puntos exigidos Estamos esperando que entre el 27 de enero y el 1 de febrero Vienen los de la Comebol y que nos certifiquen que estamos ok con las luces No hay ningún problema Pero de todas formas nosotros estamos trabajando Y si toca hacerle una adecuación más pues la vamos a hacer El sistema de iluminación del estadio Pascual Guerrero quedó listo para la Copa América Bueno, se cambiaron 200 bombillas Siendo oriental y siendo occidental Se cogieron y se redireccionaron Estaban dando más o menos 1400 lux En estos momentos están en 1960 Cerca de 5 mil millones de pesos se invertirán en las obras de embellecimiento del estadio Pascual Guerrero Bueno, en el torneo preolímpico la selección Colombia enfrenta mañana a Ecuador Veamos las posiciones del campeonato que entrega dos cupos a los olímpicos de Tokio 2020 En el grupo B la selección de Brasil es primera con tres puntos Seguida de Uruguay también con tres Tercera Bolivia sin sumar y sin haber debutado Cuarto Paraguay con un punto y Perú también con un punto En el grupo A Chile primera con tres puntos Seguida de Argentina también con tres Tercera Venezuela sin sumar y sin jugar Cuarta Colombia también sin puntos Luego de su derrota ante los gauchos Y Ecuador cierra la tabla sin sumar No podemos caer otra vez Sabemos que esto es importante para nosotros y queremos una clasificación Sí, sí, Ecuador también es un rival directo Entonces sabemos que el martes tenemos que sí o sí ganar esos tres puntos El martes a las 6 de la tarde Chile enfrentará a Venezuela en el estadio Centenario de Armenia Y a las 8 y 30 de la noche la selección Colombia recibirá a la selección de Ecuador Y miren esto, en el norte del Valle del Cauca se cumple el Open Británico de Parapentismo Hoy se cumple la segunda jornada de competencias del torneo que finalizará el sábado en Roldanillo Los 101 pilotos despegaron desde el sector conocido como Aguapanelas en el municipio de La Unión Para cumplir con 70 kilómetros de recorrido que terminaron en el municipio de Oando El primer día de competencias del Open Británico de Parapente Dejó como ganador al piloto suizo Christophe Dunkel Con un tiempo de una hora, 40 minutos y 17 segundos El primer colombiano en cruzar la meta fue el quindiano Cristian Agudelo Quien ingresó en la quinta posición Empezamos saliendo un stack que lo hicimos detrás de la montaña Un poquito atípico, muchas nubes, estábamos surfeando las nubes súper ricas El Open Británico de Parapentismo finalizará este sábado en el municipio de Roldanillo Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a 90 Te lo Cuenta Iniciamos el día de hoy con nuestro libro recomendado de la semana Hola, ¿qué tal? Hoy en 90 Minutos en nuestra sección del libro recomendado de la semana Aprovechando el nuevo año y los propósitos saludables Les traigo el milagro metabólico del doctor Carlos Jaramillo Este fue uno de los libros más vendidos el año pasado Donde el autor explica que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por las fake news Además de que somos recomendados por personas que no saben nada sobre nutrición Lo cual hace que nos enfermemos, nos engordemos y perdamos nuestra energía Algunas de las propuestas que hace el médico Jaramillo para mejorar nuestro metabolismo Son comer tres veces al día, hacer ayunos durante las noches Y dejar para siempre productos como barras de proteínas, lácteos, endulzantes, miel, azúcar, embutidos, maní Cereales de caja y suplementos de gimnasio Entonces, ¿qué podemos comer? No se pierda la respuesta en nuestro libro recomendado de la semana El milagro metabólico Y el mundo de la comedia se encuentra de luto Luego de la muerte del humorista colombiano Leo Vargas Más recordado por su papel como Fatman en Sábados Felices Quien falleció el pasado domingo 19 de enero Cuando se encontraba con su novia en un centro comercial de Cali Al parecer el hombre de 40 años sufrió un infarto fulminante El cual acabó con su vida Y continuamos con las charlas de cultura y arte Que se realizan esta semana en el Instituto de Bellas Artes Este 2020 inicia lleno de danza, música, cultura y teatro Con las charlas de culturel Del 20 al 24 de enero en las instalaciones de Bellas Artes Son 36 clases magistrales relacionadas con arte y cultura Vamos a tener charlas de música, pintura, danza, teatro, de todo Va a haber diversidad, así que no se lo pueden perder Estos talleres van dirigidos a personas de todas las edades Interesadas en aprender sobre música, dramaturgia, baile, pintura, entre otros Con el fin de reunir expertos y amantes de las artes Para incentivar el aprendizaje en la ciudad Se pueden inscribir hasta 10 talleres en la semana Y tienen dos horarios por día para que ustedes se puedan acomodar Entonces, pues nada, la invitación está hecha Lo único es que ustedes la aprovechen Y para finalizar los dejamos con el sencillo del cantante caleño Ray B Ray B es un artista caleño del género urbano Quien poco a poco ha ido escalando Y hoy lanza su nuevo sencillo Es un gran proyecto musical El cual lo titulamos son Por lo de muchas jergas de aquí de Cali En la adolescencia y todo eso Y pues yo soy un adolescente más Y pues yo considero que es estar encendido Estar a juego Pero pues para nosotros tiene ese significado Y nosotros quisimos darle como un mensaje a la gente Que le llegara más fácil El video también fue grabado aquí en Cali Nosotros venimos trabajando el proyecto ON hace seis meses Venimos trabajando con mi equipo de trabajo muy fuertemente Algo que le hemos dedicado demasiado tiempo La verdad y cariño Porque hay que cogerle amor Hay que cocinar sabroso para que sepa rico ¿Sí me entiende? El video lo hemos grabado en un vivero bonsai Se llama La Casa del Bonsai Se lo recomiendo Unas matas increíbles Unos bonsai hermosos Este año el cantante espera lanzar su nuevo álbum Y darse a conocer en todo el país como un exponente del reggaetón Este mes 20 venimos con más música nueva Más features, viajes, shows Lo que estamos trabajando en un par de álbumes Con artistas conocidos de la ciudad de Cali Artistas locales Hemos hecho muchos convenios con bastantes artistas buenos Es algo que digamos trae perreo, romance para las mujeres Trae de todo un poquito, de todo un poquito Trae ese álbum Bueno, hasta aquí nuestra emisión por todo el ecosistema digital de noticias Ya saben, la cita con ustedes nuevamente es mañana a las 12 y 30 Por acá por todas las redes sociales de 90 minutos A la una de la tarde nos conectamos a través de nuestra emisión central Por el canal regional Telepacífico Y después de la una y treinta, ya saben Más información y análisis Al mejor estilo de 90 minutos que está en ti Está en todas partes Camila, feliz tarde para usted Feliz tarde, Otto Chao Chao, chao Chao